¡Ven acá! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Vámonos! ¡Vámonos de caballeros de la noche! Todo un éxito resultó el show que hizo el comediante mexicano Jorge Falcón, quien con sus ocurrencias hizo reír a decenas de personas que acudieron a disfrutar de su presentación, que hizo en un hotel capitalino. Algo diferente de todas las rutinas que siempre hacemos, ya sabes, andar en la disco, bailando. No, hoy estamos acá disfrutando de este buen show y por supuesto yo desde siempre miraba a Jorge Falcón. Además de Falcón, también alegró la noche el comediante colombiano El Pato Velásquez, un artista de Sábados Felices. Dijo, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está triste? Era mi amigo André Felipe que siempre aparece en los peores momentos, cuando yo ya estoy más triste, él siempre aparece y él siempre vive feliz a pesar de que tiene el avión con diorino, digo, lecorino, lecorino. Y El Pato me dijo algo hermoso, cuando lo conocí me dijo, Agapito me dice. Yo miraba tus videos desde que era pequeño y yo, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? Y ahora me dice, practiqué con tus videos para hablar así un poquito de nicaragüense, me dice y pues ya hicimos unos TikToks. No, no, desde que entré, la química con el público fue maravillosa, me recibieron muy bien y de verdad que es muy bonito que mi primera salida internacional sea en un país como Nicaragua que lo recibe a uno muy bien. Jorge Hernández Ramírez es un cantante, actor, escritor, comediante, popularmente conocido como Jojo Jorge, quien dijo que lleva más de 50 años haciendo reír a millones de personas de varios países de habla hispana. Esta actividad fue promovida por la productora Sica Mexa. Los asistentes se mostraron muy contentos por estas presentaciones artísticas. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.